Cuando se cumple un año de la aprobación de las reformas del sistema sanitario por parte del Gobierno, el PSOE ha lamentado los devastadores efectos que allí donde se han aplicado están causando. El repago ya de los fármacos, de los medicamentos, los recortes que se han hecho también para el transporte de los enfermos, dejando de pagarles ese transporte que necesitan para ir a los hospitales, recortes en investigación para la prevención del SIDA o para los trasplantes, la retirada de la tarjeta y, por lo tanto, de la asistencia sanitaria a los sinpapeles. Mayores e inmigrantes son, para Cinta Castillo, los principales afectados de esta política que, para parlamentaria socialista, tiene un claro objetivo privatizador. Un rodillo privatizador que arrastra a los pacientes, pero que lucra, que enriquece a unos pocos y podemos poner de ejemplo a la comunidad autónoma de Madrid. En este sentido, la socialista ha puesto como ejemplo la gestión que se realiza en Andalucía, donde no solo no se ha recortado, sino que se ha ampliado la inversión y se ha obtenido superávit, a pesar de los escollos. En ningún caso, repito, hay modelos de gestión en los que los centros sanitarios públicos vayan a pasar a manos o empresas privadas. No hay ni uno solo de los 47 hospitales públicos de Andalucía y más de 1.500 centros de salud que estén ni vayan a estar en una situación de privatización como está poniendo en marcha el modelo del Partido Popular. Por último, la parlamentaria socialista ha explicado que la Junta de Andalucía aprobará la próxima semana el plan de exclusión social, del que se beneficiarán unas 50.000 familias en Huelva. Defender el empleo, asegurar una correcta alimentación y la renta básica serán sus principales pilares.